¿Cómo tú entras en este mundo? Mano, yo creo que experimentando yo también yendo a leerme. Ok. Y me daba una curiosidad bien grande porque yo miraba la mesa y yo decía yo, ¿cómo que puedo ver como que lo que está diciendo yo lo puedo leer ahí? Y era como algo que podía hacerlo fácilmente desde chiquita. Y yo me leo desde los 16 años. Y la imagen de la lectura de las cartas o las palmas de la mano, ¿ha mejorado o ha empeorado desde que tú tienes 18, 16 años para acá? No, ha mejorado. ¿Antes era más como un chiste o algo así? No, antes era bien catastrófico porque antes tú te ibas a leer. Yo no sé si alguno se ha ido a leer en algún momento de su vida. Yo una vez, con mi primera novia, fuimos a una barra también. Y alguien nos leyó las cartas y salió que ella iba a caer embarazada en los próximos 18 meses. Chacho, nosotros chingamos con cuidado. Eso era, diablo. Es que eso es lo que a mí me... O sea, a mí no me gusta saber mi futuro, que fue lo que le pregunté al principio. Y la respuesta que me diste estuvo... O sea, estuvo cuando no había visto así nunca. O sea, como que ella no me gusta... Pero ella dice que hay cosas que... O sea, yo te puedo decir algo, pero eso puede cambiar. O sea, es como que... O sea, algo así fue lo que me dijiste, que no es... O sea, se me puede hasta olvidar lo que ella me leyó también. O sea, como que hay muchas cosas. Pero a mí, por lo menos, el respeto que le he tenido al tarot es ese. Como que de momento, yo no quiero saber mi futuro. O sea, como que me gusta ir al presente, pero también me imagino que es las preguntas que uno haga. Yo voy a hacer preguntas que sean de mi presente y no meter el futuro, ¿verdad? Claro, cuando tú vienes a una sesión de tarot evolutivo o terapéutico, como para contestarte lo de ahorita, que se ha ido transformando más a una tirada de cartas, como antes le decían, échame las cartas ahí. Déjame ver el tarot terapéutico. Ya es más con preguntas. Pues para darte la oportunidad que tú mismo me digas qué es lo que tú quieres saber. Y yo lo veo. Pero para hablar sobre, abundar sobre lo que dijiste, el futuro es como, yo te puedo decir algo, vamos a poner a futuro, digamos inmediato, porque es de aquí a unos meses, ¿verdad? Pero las cosas cambian. Si tú haces otra cosa, pues cambiaste ya lo que se supone que pasara. No es definitivo. No, no es algo definitivo. No, tú puedes cambiar todos los días. Lo único que está ahí puesto, lo que dijiste ahorita, que es la muerte. Pero lo demás, tú puedes cambiarlo. Y que tú, tú te conoces a ti misma mejor de lo que la persona promedio se conoce a sí mismo. Yo, sí. ¿Por qué? Porque yo trabajo con las cartas conmigo primero. Cuando yo comienzo en esto, yo empiezo primero a entrar en un proceso de evolución y relación con ellas. Así que ellas me muestran, ellas son el espejo de mi alma o de mi espíritu o del inconsciente, como quieran llamarle. Ellas me muestran a mí cuáles son las cosas que yo debo seguir evolucionando y trabajando. Trabajando. Trabajando.